Música Ay, yo, 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 yo Si tú tienes corazón, compadécete de mí Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas, ándate pues, ándate pues Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas, ándate pues, ándate pues Sarapangas como vos, a montones se le hallar Sarapangas como vos, a montones se le hallar Ay, 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 amor, eso te harás, amor, eso te harás, pero como el mío jamás amas Ay, 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 amor, eso te harás, amor, eso te harás, pero como el mío jamás amas Si tú tienes corazón, compadécete de mí Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas, ándate pues, ándate pues Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas, ándate pues, ándate pues Sarapangas como vos, a montones se ve hallar Sarapangas como vos, a montones se ve guiar Somos los hermanos Chamba Se acabó el amor que tenía contigo, todo ha terminado, ya no soy tu amiga Se acabó el amor que tenía contigo, todo ha terminado, ya no soy tu amiga Ahora solo quedan crueles desengaños Después de quererte, después de yo amarte, hace varios años Ahora solo quedan crueles desengaños Después de quererte, después de yo amarte, hace varios años Tú me despreciaste, yo no sé por qué De mí te olvidaste, de mí te olvidaste, por otro querer Pero no lo creas, ni tampoco pienses, que tú a mi lado, ya no sé volver Pero no lo creas, ni tampoco pienses, que tú a mi lado, ya no sé volver Música Música Hasta no alcanzarte a ver, a ver si ya has volado Hasta no alcanzarte a ver, a ver si ya has volado Y hasta dónde te irás, qué destino llevarás Alitas quebradas, ya te habrás caído Y hasta dónde te irás, qué destino llevarás Alitas quebradas, ya te habrás caído Música Y seguirá el Gavilán, sólo quiere comer Y seguirá el Gavilán, sólo quiere comer Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Música 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 Al puertito de amarnos, la araña lo invadió Al puertito de amarnos, la araña lo invadió Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán Ya no creo que volverán, qué pena que me dio Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán Ya no creo que volverán, qué pena que me dio Que empiece breve la fiesta Y en ella reina serás Y yo seré por apuesta, tu pobre negro no más Que empiece breve la fiesta Y en ella reina serás Y yo seré por apuesta, tu pobre negro no más Y yo seré por apuesta, tu pobre negro no más Y yo seré por apuesta, tu pobre negro no más Y yo seré por apruktur people Nos demos gusto, mi bien Y cantamos con cariño y sentimiento Los hermanos Yamba Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar De este amor llena de esperos y valor para olvidar De este amor llena de esperos y valor para olvidar Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Música Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Música Libre queda tu camino, otro amor tú buscarás Libre queda tu camino, otro amor tú buscarás Otro amor que te comprenda Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Escogió mi corazón, este amor equivocado 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 Música Y aquí estamos otra vez, los hermanos Chamba Con cariño Música Cuando lo vea que ya estriando está, los indios bailan Es que la fiesta de San Juan les da gran alegría Con sus amores trago beberán todito el día Y el ronda no resonará tan bien de noche y día, sí Música Y la chameza que quemando está, se contagió de la alegría Y con los indios al bailar al sol, se amaneció a la luz del día Y así termina la luz del sol, la algarantía De la chamisa que se celebró en la serranía Y así termina la luz del sol, la algarantía De la chamisa que se celebró en la serranía, sí Música Y el ronda no resonará tan bien de noche y día, sí Y la chameza que quemando está, se contagió de la alegría Y con los indios al bailar al sol, se amaneció a la luz del día Y así termina la luz del sol, la algarantía De la chamisa que se celebró en la serranía Y así termina la luz del sol, la algarantía De la chamisa que se celebró en la serranía, sí Música Y así termina la luz del sol, la algarantía De la chamisa que se celebró en la serranía Y así termina la luz del sol, la algarantía Y así termina la luz del sol, la algarantía Y así termina la luz del sol, la algarantía Y así termina la luz del sol, la algarantía Y así termina la luz del sol, la algarantía Y así termina la luz del sol, la algarantía Y así termina la luz del sol, la algarantía